¿Qué pasa, compitruenos? Hoy os voy a enseñar a capturar a todos los Pokémon dominantes porque sí, chicos, se pueden capturar y muchos me lo habéis preguntado que si puedo hacer vídeo, que dónde están tranquilo, porque te voy a hacer una guía detallada y además te voy a enseñar a conseguir las cintas exclusivas de estos Pokémon Así que, sin más, vamos a darle caña Ya estamos aquí en nuestra partida y como veis, estoy delante del primer dominante, chicos de Klaus y, si os fijáis, tiene una singularidad y es que, primero, es un Klaus bastante grande y, segundo, no es un Klaus cualquiera es el Klaus dominante ¿Por qué? Porque aunque yo me choque con él no inicia combate, simplemente está ahí y punto esperando a que hables con él Te voy a enseñar dónde estoy exactamente para que no tengas ningún tipo de duda de en qué punto concreto estamos Es en la parte norte de toda esta zona que era por aquí donde estaba el dominante ¿Vale? Al lado de Pueblo Altamia Y sin más, una vez has llegado hasta aquí decirte que, antes de empezar a hablar con él te recomiendo que guardes partida por una razón, y es que los dominantes sólo se pueden capturar una vez y si los pierdes, se acabó ¡Caput! Te has quedado sin dominante Yo, como tengo mil Master Bolas voy a hablar con él y, como veis, se inicia el combate como si no pasara nada como siempre con bugs No, no hay bugs, perfecto Y nada, nivel 16 como veis, nivel muy bajito le tiro la Master y marchando Vamos a por el siguiente Aquí estamos, con Bombirier y antes, que se me había olvidado deciros no podréis capturarlos en lo que sería el combate normal de la historia ¿Vale? Esto es después de haberlos derrotado de normal vuelves a este sitio y te los vas a encontrar por supuesto mucho más pequeños ¿Vale? Como veis o sea, no tiene nada que ver con el pedazo de bicho con el que te enfrentas en la historia Os voy a enseñar donde estamos en, vamos absoluto detalle creo que el combate contra él es por aquí arriba pues es de camino más o menos en la zona donde caen las rocas esta que es como el típico pues por donde tienes que pasar cuando quieres llegar hasta él ¿Vale? Y sin más pues aquí está esperando como... no sé el tiempo que lleva aquí volando porque llevo como 80 horas de juego y todavía no los había capturado es increíble Vamos con... ¿Cómo se llama este Pokémon? Earthworm Vale O sea, no me lo voy a aprender lo siento en lo que hay Hablamos con él y le vamos a capturar y no sé por qué no os he enseñado dónde está O sea, ¿qué me pasa en la cabeza? Bueno, le voy a tirar directamente a la Master ¿Vale? O sea, ni me complico Let's go Nivel 29 Ni tan mal, compañero Y aquí lo tenéis muy cerquita de Ciudad Leudal en esta especie de montículo que se forma aquí al lado de una cueva Vale, lo tenéis Vamos O sea, no os podéis ni equivocar compañeros De hecho, os voy a enseñar como referencia esta pedazo de cueva que no sé qué tipo de tesoro habrá aquí pero no lo voy a dejar en el vídeo Bueno, creo que este no hace falta que os explique dónde está pero bueno por si acaso os voy a enseñar la ubicación clavada En vuestro caso si sois de Pokémon Púrpura en vez de salir Colby Largo saldrá ferrodada si no recuerdo mal y ya está sin más o sea sabéis dónde está porque este momento cuando lo ves dices ¡Ojo! El Don Fan este paradoja Y aquí tenéis al quinto y último dominante a nuestro amigo Tatsugiri que le está atravesando una hoja ¡No! Vamos a hablar con él ¡Ay! No os he enseñado dónde está Me cago en San Pito Pato Otra vez Voy a capturarlo y os lo enseño chicos Bueno, yo creo que no había pérdida pero bueno por si acaso alguien tenía alguna duda de dónde estaba era en esta isla de aquí ¿Vale? Justo en la punta en la de la más hacia la derecha básicamente o sea por favor ¿Eh? Al lado de los puntos de vuelo creo que no hay no hay ningún tipo de duda Y bueno aquí tenemos el equipo completo de nuestros Pokémon dominantes y os voy a enseñar la insignia o el emblema que tienen únicos estos Pokémon Cuando vais a datos si lo tenéis dentro del equipo en la caja no se puede y no sé por qué podéis ir hacia la derecha del todo y te pone cinta o emblema De verdad yo voy a dejar de ponerme aquí en los vídeos porque no sé qué hago que estoy siempre en medio o sea es increíble chicos Me voy a poner aquí abajo y se acabó y si pulsáis el botón A vais a encontrar un emblema especial el emblema dominancia que distingue a un antiguo Pokémon dominante Klaus el antiguo otra vez en medio o sea yo yo estoy flipando Ahí por favor lo estáis viendo Klaus el antiguo dominante se la ponemos por supuesto y una vez le ponéis este emblema chicos sin más vais a poder conseguir que en combate se le llame como pues Klaus el gran dominante o el antiguo dominante Bombirier el antiguo dominante cuando lo sacas a combatir pero ojo esto no es todo hay otro emblema que es especial y que se le puede dar a estos Pokémon y ahora te lo voy a enseñar si nos venimos a esta zona de ciudad meseta te la voy a enseñar en concreto está justo al lado del centro Pokémon de la izquierda en esta placita hay una señora que nos pregunta ¿quién es que evalúe el tamaño de un Pokémon? y chicos sabéis que estos Pokémon dominantes son enormes por tanto nos va a dar un premio con cada uno de ellos que es un emblema especial a ver si podemos darle alguno de estos bueno no estáis viendo el diálogo pero me ha preguntado ¿vale? yo supongo que le he dicho que sí porque yo tampoco lo estoy viendo y le vamos a enseñar primero a Klauff a ver qué nos dice hola vamos a echar un vistazo a Klauff esto sí que es un ejemplar colosal y lo demás son tonterías es muy raro ver uno de este tamaño habría que inscribirlo en alguno de los libros récords el Klauff más grande del mundo y si no me equivoco le voy a dar un emblema por estar tan hermosote let's go y nos da el emblema enormidad entonces si queréis podéis ir a vuestro Klauff y os venís a los emblemas y ahora tenéis el emblema enormidad Klauff el gigante esto que sepáis que no lo tenéis que hacer solo con Klauff o bueno con los dominantes podéis hacerlo con cualquier otro Pokémon de otra especie que tengáis que sea el más grande que tenga el tamaño máximo ¿vale? para saber si tiene el tamaño máximo pues bueno pues miráis los datos de la capacidad de tamaño que pueden tener si recordáis en los bocadillos se pueden hacer algunos que te dan poder enorme o poder diminuto ¿no? pues sirve para conseguir justamente estos emblemas y bueno si lo consigues con un Pokémon que no sea un dominante pues tienes una especie bastante especial compañero y ya estaría compañeros hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y si es así revienta ese botón de like aprieta ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo chao chao